La nutrición es hoy día el tema que más enfermedades está causando, por eso creo que esta iniciativa tiene un impacto en lo personal y en lo público. Si seguimos sus consejos, va a permitir a nuestros hijos vivir más años y segundo, vivir esos años con una mejor calidad, con menos enfermedades. Esto tiene unas implicaciones enormes no solo por las personas, sino en general por nuestro sistema de salud. Gracias por ver el video.